Comandante aquí, descalzo y con rodilleras Esto es el base jumping en el coche Aquí estamos los dos De atrás viene una moto, parece que te ha montado un caballo Si, si, es perfecto, perfecto Sí, muy rápido Va a filmar un poco el morro del S3 Es noto, DS3